hola mi gente muy buenos días hoy vamos a preparar un pollito al chiltepin miren aquí yo tengo tres kilos aproximadamente de pollo ya lo tengo lavado ya le puse vinagre verdad para que no huela verdad aquí ya tengo mi sartén mi olla ya la tengo calentando vamos a ponerlo así sin agua vamos a ponerlo a que se coza con un poquito de jugo que va a soltar el mismo collo vamos a ponerlo así se ayude a coser un poquito no lo vamos a coser coser nada más a precocer ok vamos a ponerle un poquito de sal me puse lo que es una cucharadita verdad de sal vamos a ponérselo para que se empiece a coser con él y también le vamos a poner unas hojitas de laurel vamos a ponerle unas 10 hojitas y lo tapamos así lo vamos a dejar que se cosa este con el puro vaporcito verdad un juguito que va a sacar el pollo y ahorita les muestro que es lo que vamos a ocupar para este pollo al chiltepin bueno miren aquí tengo un cuarto de cebolla que es lo que vamos a ocupar para nuestro pollo al chiltepin tengo 5 dientitos de ajo y tengo 100 gramos de chile piquín o chile japonés verdad como ustedes lo conozcan no sé si se alcanza a ver ahí bien verdad este tiene que estar seco vamos a incorporarse al sartén vamos a poner primero la cebolla y el sartén ya lo tengo calentando con un poquito de aceite porque con este mismo aceite lo vamos a ocupar para que nos ayude a molerlo ahorita en este momento no tengo un morcajete entonces lo vamos a moler en licuador vamos a poner el ajo a que se sofría bien que ya veamos que ya esta cambiando de color ahora si le vamos a poner lo que es el chile el ajo el ajo yo lo filetie verdad para mas rapido que se que se fría bien aquí ya cambio de color ahora si le vamos a poner lo que es el chile que no se nos vaya a quemar porque si se quema va a amargar entonces no queremos eso eso le tenemos que estar moviendo moviendo ya nuestro pollo ya esta soltando su jugo ya se esta este medio cociendo lo que queremos es que se que se precoza un poquito verdad que este va a terminar de cocerse en el sartén y le seguimos moviendo tambien vamos a ocupar mayonesa pero ya la mayonesa la vamos a ocupar para cuando ya este tengamos el pollo ya precocido esto ya lo vamos a ocupar porque esto ya casi a dulce entonces seguimos moviendole al chile al ajo cebollita le sofría poquito entonces ya que ya este sofrito nuestro chile nuestro ajo la cebolla vamos a esperar a que se enfríe un poquito verdad para poderlo poner en la licuadora porque puede este tronar verdad lo caliente ya esta bien sofrito mire aqui ya es momento de apagarle ya esta bien sofrito mire aqui ya es momento de apagarle lo tenia a fuego bajo ya esta ya la vamos a apagar para que nos ayude a que se enfríe un poquito lo retiramos del volumbre y ponerlo en una tablita para que nos ayude a que se enfríe un poquito ya una vez que se enfríe entonces ya es momento de vaciarlo a la licuadora lo molemos no necesita agua con ese mismo aceite que le digo que le puse fueron unas 4 cucharadas 4 cucharadas de aceite lo que le puse a nuestro sartén verdad para que no le puedan no le vayamos a poner agua eso es bien este importante verdad que no le pongamos agua entonces ahorita les muestro como nos va a quedar bueno mi gente entonces aqui ya nuestro pollo ya esta precocido ya nuestro chile ya lo molimos miren no tiene que quedar muy molido verdad pero tampoco este entero entonces vamos a irle poniendo entonces vamos a irle poniendo entonces vamos a irle poniendo y nuestro comar pues se lo acabamos de de desocupar no esta muy frio vamos a irle poniendo el pollo este sartén pues no tenia nada verdad nada nada mas lo que tenia parado de aceite donde habiamos hecho el el chile este caldito que esta que tiene verdad que solto el poedito este lo vamos a guardar ya esta para hacer una sopita para algo nos va a servir porque tenemos que meter todos los pollos y este es perfecto el pollo está muy caldito y este es muy caldito de puro que nos va a bajar pues lo vamos a irle poniendo entonces aquí tengo una taza y media de mayonesa, mayonesa es la de su preferencia verdad, entonces vamos a irle poniendo, esto yo lo tengo con chile verdad, pero como quiera lo vamos a ocupar, vamos a irle poniendo a nuestras piezas la mayonesa, la mayonesa es para que le vea un poco más rico, más cremoso y también para que le quite un poco lo picoso a nuestro chile, a nuestro chistecín, verdad vamos a ir agarrando aquí una a una, espero que ahí se alcance a ver bien aquí ya pusimos todo lo que es la mayonesa esta misma grasita de la mayonesa nos va a ayudar a que se empiece a sofreír un poquito más el pollito huele bien rico ya, el mismo aroma del laurel también le está ayudando a sacar agradeGive me a съjar? ahí va poquito a poquito aqui las las Bueno, aquí ya es momento de ponerle nuestro chip de pit. Bueno, aquí ya está. Miren cómo va cambiando la consistencia. Vamos a ponerle un poquito más de sal. Vamos a ponerle media cucharadita más. Nada más media. Vamos a terminarle de escribir el chip que tiene aquí. Le voy a poner un poquito de caldo de pollo. Nada más un poquito para poderle quitar lo que le quedó a la licuadora. Bien poquitito. Bien poquitito. Y así lo tenemos que dejar, ¿verdad? Que hierva bien para que se termine de cocer lo que es la cebollita y el ajo. El chile, pues sí, ese, ese sí estaba ya bien, ¿verdad? Bien poquitito. Pero el ajo y la cebolla no. Entonces vamos a dejar que hierva un poquito más. Y ahorita ya les muestro cómo nos va a quedar nuestro platillo. Miren. Miren mi gente, así es como nos está quedando nuestro pollito al chiltepín. Huele bien delicioso. Yo les invito a que lo hagan, que lo preparen. Hay muchas maneras, muchas distintas maneras de cómo hacer nuestro pollo, ¿verdad? Este, miren. En esta ocasión les estoy mostrando cómo hacerlo, este, picoso. Espero que ahí se esté viendo bien. Está viendo bien. Ahí miren. Ven. Así es la manera en que yo cocino. Vamos a esperar a que hierva un poquito más. Y ya ahorita les muestro el platillo cómo nos quedó. Y gente, así es como nos quedó nuestro platillo. ¿Ve? Quedó bien rico. Vamos a acompañarlo con un arrocito. Ahí hemos quedado arrocito. Entonces, ya con eso, tenemos para acompañarlo. Quedó exquisito. Delicioso. Delicioso. Yo les invito a que lo hagan. Pica. Si pica, poquito. Pero si pica. La misma mayonesa hace que limite un poquito de picor. Porque este chile así es, ¿verdad? Es demasiado picoso. Entonces, quedó muy rico. Muchas gracias por estar una vez más aquí, viendo un nuevo video. Y que Dios nos bendiga. Que pasen bonita tarde. Que pasen bonita. Que pasen bonita. Gracias.